¡Hola chicos y chicas! Bienvenidos a mi canal Somalina. Suscríbanse y denle a la campanita de notificaciones y denle un gran like, compartan y comenten. ¡Que empecemos con el video! Bueno chicos, como ven, aquí estamos con Granny, la espeluznante Granny. Hay que darle play. Aquí estamos cogiendo el mapa terrorífico. ¿Quién sabe qué mapa que es? Porque se me puso negro. Es una, es el campo, una casa en el campo tal vez, supuestamente. Bueno, aquí estamos escogiendo, bueno aquí están escogiendo el mismo juego, la Granny. A ver, ojalá y no me toque a mí. Y no, sí, hurra. No me toque a mí, le toque a este tipo. A Gonzalito Super 2010. Y ya empezamos con el video. Hay que escondernos de la Granny, pero primero hay que ir a ver a dónde está la Granny. Porque qué tal si nos escondemos y nos escondemos dónde va para allá la Granny. Y si no, pues no tiene chiste. Ya sé, vamos a trolearla. A ver si nos sale nuestro super troleo. Allá está, allá se ve la doñita con el bate. Vamos a trolearla. Ven Granny, ven a por mí. No me puede matar. Si me alcanzas. Y la ventaja de uno de no ser Granny es que uno corre más rápido que ella. Como ven, ahora vamos hacia ella otra vez y cuando estemos cerca otra vez empezamos a correr hasta que se canse. Jejeje, ojalá y me salga. Aquí detrás de ella como que tan, 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 en modo espía. Mejor. Y cuando tu mamá va a por ti con la chancla. Bueno, otra vez se regresa. Ella está tratando de trolearme, pero no. Corre, 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 corazón. Bueno, como ven aquí, nuestra abuelita nos quiere matar. Y eso quiere que la atendamos y todavía nos quiere matar. ¿Cómo está eso? ¿Cómo está eso? Nuestra propia abuelita bien calva, como ven, ahí. ¡Ah! Ahí bien calva. Ya mató a alguien por ahí. A Nova. Ya lo mató. Rip. 2019, 2019. 2019, 2019. Aquí se quedó pues viendo cómo muere él. Pero mejor no nos acerquemos tanto porque como ven ya nos quiere atacar. Y miren, ese brazo está deforme y está separado. ¿Quién va a tener un brazo casi cortado colgando de la pura carne? ¿Quién? Pues ella, supuestamente ella, la Granny. Pues ahí nada más se quedó parada. Entonces buscamos la forma de salir de aquí. Mientras esperamos otra vez para trolearlo. Vamos a ver si acá ya algún tipo ha pues sacado algo. Pero mejor no porque después la Granny nos va a encorralar. Y nos va a matar. Run. Bueno, ya se distrajo. No. Por favor, Granny, ¿qué no te distraes? ¿Quieres matar a la hija preferida? ¿La nieta también? No. ¡Me mató! ¡Me mató! ¡Me mató! ¡Me mató! ¡Muy feíto! Pues aquí la Granny nos está admirando cómo obtuvo su victoria matándome. Y allá va a por otro. Por Jerobrini 20. Y como ven allá, Ansel o Hansel como se llame, Hansel o 15, está ahí admirando cómo no lo mata. Bueno chicos, regresamos. Y aquí ya están eligiendo a la Granny. No, me salí en serio. Bueno, aquí le tocó a alguien llamado Jerobrini 20. Y nos va a tocar en el mapa de la casa original de Granny. Y empezamos. Aquí estamos en la habitación encerrados, donde siempre vamos a buscar una llave que ahí está, pero no nos sirve. Ahorita vamos a intentar trollear a la Granny Diablo, nueva versión. La Granny ya es tan mala que hasta hace pactos con el Diablo, no jeque, porque ya tiene sus cuernos. Vamos abriendo esta puerta para correr. ¡Run! ¡Ah! Le cerramos la puerta en la cara. ¡Bum! Así es como se empieza el trolleo máximo. Y pues como ven aquí estamos bien escondiditos. ¿Sí, no? ¿O no viene por acá la Granny? La abuelita malvada que nos quiere matar. ¡Vamos, no! ¡Ahí viene de esta habitación! ¡No! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ahí viene detrás de nosotros con un hacha! ¡Oh no! ¡Ahí viene Granny! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre como cuando te quede chantlear tu mamá! ¡Corre! ¡Y como ven ya se ha perdido! ¡Y dice! ¡Bueno! ¡Creo que ya se fueron! ¡Ya se me escaparon! ¡Entonces me voy! ¡Adiós! ¡Adiós! Bueno, ahí está poniendo trampas como siempre Allá hay una cosa misteriosa Una calabaza Calabaza que da dinerito gratis El dinerito Y está la gran y 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 ¡Me mató! ¡No! ¿Por qué siempre me mata a mí? ¿Por qué? ¿Por qué? Al menos quedé bien acomodadita Al menos quedé en una pose como que sigue aquí disfrutando la vida después de un día Ahora estamos en unas oficinas aquí Escapando de nuestra abuela que nos quiere asesinar Nuestra abuela es... Y como ven ahí viene a por mí Esta vez escaparemos con Victoria Esperemos eso Esperemos aquí porque luego las gran y son muy pro Porque nos trolean y vienen por acá y te matan pues ahí Ahora vamos mejor a salvarnos por acá A ver si está... No, no está ¿Dónde estará la gran y? No está pero tal vez esté ahí esperándonos Creo que ahí está la gran y... No está gran y... ¿Dónde se habrá metido la gran y? ¿La abuelita del mundo del universo mundial? ¿Ahí está aturada? ¿En serio? ¿Qué noob granny? No, ya no, mejor no digo nada No me he visto No me he visto Ok, pero acaba de asesinar a alguien otra vez Como siempre No me vio, no me vio No, sí me vio Retiren lo dicho, chicos Ahí viene a por mí Y aquí, como ven, aquí hay un amigo muerto tirado ¿Dónde me mató la gran y? ¿De dónde me mató? ¿De dónde me mató? Si todavía iba por allá y de momento me morí ¿Qué pasó esto? ¿Qué pasó con esto, chicos? ¡No! Y me vuelve todavía a tirar otro ratazo Quiere, quiere, chicas Si estoy bien morida Bueno, chicos y chicas Aquí termina este videíto Nunca puede ganar la gran Y nunca puede trolearla Nunca nada ¿Qué te diste? Aquí este palito para que parezca una lágrima ¿Qué te diste? Pues bueno, chicos Aquí, hasta aquí termina nuestro videíto Hasta la próxima Bye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!